En sesión ordinaria, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, aprobó una tercera adecuación al presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2019. Además, acordó realizar una segunda adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía. En el caso de la adecuación de este último, la modificación presupuestal se realiza para llevar a cabo un estudio mediante el cual, se pretende justificar la implementación de distritos electorales indígenas en el Estado. Con la aprobación de la tercera adecuación al presupuesto de egresos del gasto ordinario 2019, se podrán concluir las actividades de diferentes áreas del organismo electoral, las cuales requerían de este ajuste para poder llevar al buen término cada una de las metas propuestas. El cambio entre cuentas, es entre cuentas de los mismos capítulos. Este año tuvimos un presupuesto, bueno, tenemos todavía un presupuesto por ejercer de 56 millones de pesos, más se ejerció también recursos de los fondos que teníamos, los que fueron oportunamente presupuestados. Hoy se va a presupuestar una parte, represupuestar una parte también de un fondo, de los que tenemos, con los que hacemos algunas actividades. En otro punto de la orden del día, el secretario ejecutivo del CEPAC, Héctor Avilés Fernández, presentó ante los integrantes del Pleno la resolución a tres proyectos sancionadores, de los cuales dos de ellos fueron motivados por el Instituto Nacional Electoral, relativos a la omisión de llevar a cabo publicaciones semestrales de carácter teórico por parte de los partidos Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, por lo que la sanción impuesta consiste en amonestación pública. El otro procedimiento se encuentra relacionado con una denuncia interpuesta por los ciudadanos Rafael Aguilar Fuentes y María del Rosario Torres Hernández en contra del alcalde capitalino Javier Nava Palacios, mismo que fue desechado por no actualizar un supuesto antijurídico en materia electoral. En otro punto, la consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal presentó el proyecto de acuerdo para la designación del representante del Consejo ante el INE para los trabajadores encaminados al voto de ciudadanos en el extranjero. El voto en el extranjero, en la Constitución existe la posibilidad de que los ciudadanos radicados en el extranjero puedan votar por gobernador. Sí, entonces la modalidad que se había estado utilizando era mediante correspondencia, ¿verdad? Ahora se va a hacer mediante internet y mediante correspondencia, así lo ha establecido hasta ahorita el Instituto Nacional Electoral. Esto lo controla el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se aprobó por unanimidad la modificación de la integración de tres comisiones permanentes, las cuales consideraban la participación del exconsejero electoral Denise Adriana Porras Guerrero misma, que con fecha 23 de noviembre presentó a la presidencia de este organismo electoral su renuncia para poder integrarse como magistrada del Tribunal Electoral en el Estado. De esto habló el consejero electoral Rodolfo Aguilar Gallegos. Hasta el mes de septiembre del año entrante, 2020, en que hay una renovación de tres nuevos consejeros, dentro de los cuales una de esas plazas ya ha sido desagregada de la institución con motivo de la renuncia de esta exconsejera. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.